buenos días que pasen guajes preparando ya camiseta las mallas soflas para irnos al monte hoy vamos a ir a por aproximadamente unos 20 kilómetros de trail mira mochila todavía no había usado después de un tratamiento que veis aquí todavía está con el chip de luz mb vamos a cortarlo chao chao tmb joder con las tijeritas de mierda joder que dura esta puta morida su madre ahora fuera hostia pero este este me lo guardo yo de recuerdo 484 este me lo guardo yo de recuerdo ya en el coche de camino al parque citó entrenamos siempre al final ya verás que bueno llevamos ya aproximadamente unos 14 kilómetros de entrenamiento y muy guay tío sí que es cierto que tanto el ritmo como el pulso medio el ritmo el ritmo mucho más bajo y el pulso medio mucho más alto de lo normal o no de lo normal sino de antes del traté de montblanc no se ve el cambio en el nivel de forma pero hoy está molando mucho tío porque a pesar de eso que también es normal como digo me estoy encontrando muy bien y estoy disfrutando mucho del entrenamiento tío hoy aquí en alemania tenemos un día espectacular no lo esperaba la verdad hace los 24 grados sol super guapo tío ahora que da ganas salir a entrenar y luego también pues eso me estoy encontrando muy bien me estoy encontrando ágil estoy corriendo un poco rápido dentro de la pretemporada que estamos haciendo y estos momentos molan tío estos momentos son los que molan cuando sales a entrenar te encuentras bien acompaña al día y estás haciendo lo que te gusta estos días molan tío y por días así por momentos así es por lo que entrenamos hacemos este deporte cosas así están muy guays al parecer hoy aquí en el parque donde entreno hay una carrera de trail chaval yo con estos pelos y yo sin entrenarme joder si llego a saber me apunto y participo solamente por notificación estudio julio garcía ha comentado lo siguiente solamente por correr y competir aquí en el parque donde siempre entreno joder que pena nada me quedan tres kilómetros de la y acabo así que activamos esto de nuevo y le damos lija bueno últimos últimos metrillos y se acabó el entrenamiento vamos a pararlo bueno 20 kilómetros que me han llevado dos horas dos minutos vale 20 kilómetros les voy a decir ahora los metros de desnivel a 607 minutos el kilómetro el cual no está mal del todo pero bueno viendo que cuando ha entrenado por el tratero hombrano lo hacía muy por debajo de 6 y 500 metros no 526 526 para arriba 502 para abajo metros con lo cual es algo más de 1000 metros acumulados en 20 kilómetros dos horitas ha estado bastante guay ha sido una pena que como veis por ahí a la gente ha sido una pena que había una carrera aquí que me hubiese gustado ya no por el tema competitivo sino por el hecho de correr aquí que es donde siempre suelo entrenar hubiese molado no tener esa otra visión ya no solo como entrenamiento sino como competición hubiera molado pero bueno nada nos vamos para casa ahora hay un jaleo por aquí hay coches tremendo nos vamos para casa que también tenemos un buen jaleo ahí vamos a ver si seguimos haciendo un poco la mudanza haciendo más cajas para ir enviando a las asturias y luego también otras cosas que os iré contando vamos para casa ahora os voy a enseñar lo que voy a hacer hoy para comer quizás no sea lo más sano lo más healthy del mundo vale pero como sabéis viviendo aquí en dusseldorf donde vivo siendo de asturias hacer lo que estamos haciendo aquí mira si pudiese soler cómo huele esta cocina vale da igual que no sea lo más healthy pero es que esto es para hacer una fiesta aquí en dusseldorf cámara para aquí y mira amigos con todos vosotros una señor fabada tío mira que fabada mira con su chorizo con su murcilla en la con fabines guapés hacer esto en dusseldorf aquí en alemania esto es una fiesta tío esto es para abrir la ventana y decir alemanes oler esto que esto es gloria bendita estamos bajando ahora al trastero ese súper guapo que tenemos nosotros ahí bajo tierra donde jesucristo ponían zapragatas y vamos a mirar a ver bajamos con caja no sé si veis la caja que lleva paulita esa llevamos un par de cajas vamos a coger las cosas que creemos que necesitamos y que queremos mandar a españa que tenemos ahí en el trastero en el trastero se te va a pasar de miedo la verdad ok así que yo creo que una cosa tendremos que mandar luego mandar cajas de estas que que cuánto era cuántos litros de aguardas de 80 litros desde dusseldorf a asturias nos cuesta aproximadamente unos 25 euros cada casa vale yo claro tenemos que mirar a ver pues que el valor que vaya dentro de la caja sea mayor mayor de 25 de pues si no que si merece más la pena comprarlo en en españa que no mandarlo es de aquí si no tiene valor sentimental es de las cosas así que nada un par de cajitas nos vamos aquí al ultramundo este a ver que cogemos y ahora que podemos para asturias menudo asquete tío miren para aquí esto es horrible ya tiramos todas las bolsas que queríamos tirar las que tengamos por aquí pero es que mirar esto mira todo esto todo esto ahora nos tenemos que subir al cuarto piso porque son cosas que o bien queremos llevar lo bien queremos vender vale son cosas que todavía valen y sirven pero tela es así que ahora tenemos que subir todo esto hasta los cuartos tío mirar para aquí que traza en el pantano las que te tienes de la pie oye pero por lo menos tenemos que hacer un fútbol vertical el fútbol vertical tan chulo quiso de cherni a pachanga para hablar no hay nada mejor que después de meterse una buena fabada hacer esta puñetera mudanza mirar ya lo tenemos todo aquí arriba ya lo hemos subido todo y ahora tenemos que meterlo en cajas pero yo sea tela de la logo decís que no hago suficientes metros de desnivel cuarto piso madre de dios chavales esto cansa más de lo que tenía pensado era puñetera mudanza y ha duchado y ahora es todo ordenador tío hoy es domingo pero currar a saco currar en youtube currar en emails y currar en los planes de entrenamiento de la gente que llevo así que vamos allá vamos a darle hija al mac bueno tío acabo de recibir ahora un mensaje que me ha dejado me ha dejado temblando vale si os acordáis hace un par de días eh daba ánimos aquí a través de un vídeo a paola soto vale que iba a correr el ultra pirinero vale pues el caso es que acabo de estar hablando ahora con el novio con con ariel o novio marido no lo sé tampoco quiero meterme pero el caso es que eh en el kilómetro 40 y algo o 50 y algo era de noche vale iba paola corriendo y de repente pum la niebla bajó con el frontal no se veía absolutamente nada vale y el caso es que de un momento para otro paola se desorientó no consiguió ver las siguientes marcas cogió un camino que era el equivocado y tardaron 5 horas tío 5 horas en encontrarla se desvió se perdió 5 horas con niebla con un tiempo horrible vale por la noche sola y perdida tío que horror macho que horror para ella y que horror por otro lado también para su pareja macho o sea tú imagínate que la estaba esperando en el siguiente punto y ve que no viene que no viene y que no viene incluso ariel me comentó que se cogió el un frontal y que fue a por ella fue a buscarla y que estuvo como 6 kilómetros 8 kilómetros corriendo y buscándola y que no fue capaz de encontrarla 5 horas tío tardaron en encontrarla menos mal que paola se llevaba todo el equipamiento eh obligatorio con lo cual se puso se pudo poner muchas capas y demás pudo combatir bien a la a la hipotermia y luego la encontraron por el silbato tío porque estaba silbando y silbando y silbando flipa eh flipa o sea la verdad que nunca pensamos que esto nos pueda pasar a nosotros vale y muchas veces pensamos ya corrimos un montón de carreras seguramente que no nos pasa nada pero la verdad que nunca sabes lo que puede pasar en cada carrera y como fue este caso de repente pum mal tiempo niebla de noche te desorientas te pierdes y que jale qué historia gracias a dios paola está bien su pareja Ariel está bien todo está bien al final no pasó nada pero un susto tremendo y solamente por haber recibido el mensaje solamente por haber oído esa historia me entró por aquí una angustia porque inmediatamente me puse me puse en la piel de paola ¿no? o sea me puse en la piel del corredor que va corriendo y que de repente se pierde y 5 horas perdido tío y luego claro te pones en el otro papel en el papel de la persona que te está esperando y ve que no llega y que no llega y que no llega y una hora y dos horas tres horas y venga a llamar a gente venga a movilizar venga a salir a por ella y que no aparece ¡buah! qué horror tío qué horror gracias a dios todos están bien no pasó nada susto tremendo paola mucho ánimo para la próxima carrera carreras hay muchas pero cuerpo y vida solamente hay una con lo cual genial de que no haya pasado nada de que estéis bien y ya habrá otras oportunidades de acabar esta carrera un agobio por aquí tremendo 12 y media de la noche seguimos currando aquí con un montón de papeles historias todavía me queda bastante así que nada cerramos este vídeo aquí súper tarde todavía me quedan bastantes cosas que hacer pero nada amigos deciros que mañana como siempre tendremos otro vídeo muchas gracias por acompañarnos y por compartir este pedacito de mi vida nos vemos amigos de nuevo muchas gracias adiós gracias gracias chau